¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Calma, yo quiero ver como ella no menea Voy a hacer pu-mum-mur Es una asesina cuando baila Quiere que te lo ponga una bella Para la de yo-pum-mur Calma, yo quiero ver como ella no menea Voy a hacer pu-mum-mur Tiene arena línea y me echa la pista Me quédame lo que sea Para la de yo-pum-mur De mí que estás solita, me empáñame Tengo que hacer pero si tú lo sabes Calma, yo quiero ver como ella no menea Voy a hacer pu-mum-mur Esa camina es como lo que me lo deí No tengo que recharte porque empiezo a venir No tienes que mirar en ti, pero te doy a matar en ti Mi mente en la película, yo paso a mirar en ti No tengo que recharte, no quiero que voy a decir No tengo que recharte cuando me ases Y no quiero que recharte cuando me ases Híchale, púchale, púchale lo pasense Híchale y púchale pa'lante Calma, yo quiero ver como ella no menea Voy a hacer pu-mum-mur Es una asesina cuando baila Quiero que te lo ponga una bella Para la de yo-pum-mur Calma, yo quiero ver como ella no menea Voy a hacer pu-mum-mur la cocina de la línea, mire la pista, mire a mí lo que sea al hecho tu mundo me duele, te cancela y yo te voy a mirar mi amor te gusta, se me quema todo el suelo, me da que no me da la velita, esa me la mozita la vida me fue más, la luz yo no lo cancela y yo mamá, dile a la madre, empieza a tocar en ese party dame un paso, dame un paseo, dame un paseo, dame un paseo y yo no te quiero, dame un paseo, dame un paseo y yo no te quiero, dame un paseo, dame un paseo y yo no te quiero, dame un paseo, dame un paseo de la misma manera, ya sí, storedé emρηna, leaves la misma manera, de la misma manera, es decir, es algo dame un paseo, dame un paso, dame un paseo ¡Gracias! ¡Gracias!